Hablo es un dispositivo electrónico diseñado especialmente para que las personas que no pueden comunicarse verbalmente lo puedan hacer con facilidad. Este dispositivo pues consta de electrodos superficiales, de electromiografía, autoadhesivos, se comunica inalámbricamente con el computador o el dispositivo móvil y las salidas de voz el usuario las puede personalizar, puede colocar la voz que desee, hombre, mujer, niño, niña o puede también colocarlas en cualquier idioma. La idea es que le va a permitir comunicarse con otras personas, interactuar en diferentes entornos expresando necesidades básicas, necesidades básicas como cuáles, hablar y decir tengo hambre, te quiero mamá, quiero ir al baño, entre otras. Invitarlos a que sepan que hay una solución para que esos familiares, esos amigos, esos pacientes que ustedes conocen que no pueden comunicarse verbalmente puedan hacerlo por medio del dispositivo Hablo. La importancia de la tecnología es total, la ingeniería realmente está al servicio de la salud y la vida. La mayoría de las saques de Abuja se van a acompañar pero no pueden mejorar la salud. Se vuelve el caso de Mauricio, Commencemos a tu compromiso decir que no podía en un lao de acceso.